¡Y que vive el año nuevo con Rivalos! ¡Y que vive el año nuevo con Rivalos! Con el verano llegará el año nuevo En mi pueblito alumbrará la luna del cielo Muy buenos días, tardes, noches A la hora que vean este video Si les están viendo el primero de enero ¡Realiz año nuevo para todos ustedes! Este próspero 2021 Si lo están viendo ahora mismo 31 de diciembre de 2020 Entonces acompañarme conmigo Para nuestro último video En el que cerraremos definitivamente Este 2020 ¡Jeje! ¿Qué creyeron? ¿Que iba a decir que íbamos a cerrar el canal? ¡No señor! Cerremos 2020 Y empecemos 2021 Con nuevas ideas Y nuevos videos en el futuro ¿Ya? Si en unos días les presentaré un video En el que les mostraré la agenda De todo lo que tengo preparado Para este 2021 Bueno, ya pues De todo lo que tenemos preparado ¿Sí? Ya A ver ¿Quieres calmar a estos animales? Como sea Aquí viene nuestra galería del 2020 Tengan en cuenta que no presentamos Muchos trap proyectos En este 2020 Debido a la situación Que estuvimos viviendo Ya saben a cuál me refiero Si es nomás Que empieza el show Buenos días mundo Les digo hoy Les digo hoy Hace cuánto caminando estoy El dolor será quien me dirá Por el camino que recorrido Más allá de la oscuridad Veré algo muy especial Y es por ello que aún sigo vivo Hallaré mi camino En el templo de los dioses Y mi objetivo Va a revelarse Los límites los voy A superar A las estrellas podré llegar Buenos días mundo Yo les digo hoy Sé que en la oscuridad venceré Basta de mitos Y la libertad encontraré Paso a paso Voy luchando sin rendirme Por un mundo mejor Solo escucha a tu corazón Donde estés vivo Te mantendrá La fuerza y valor están contigo Miles de piezas se romperán Sin parar Cada día un poco más Pero al final unidas estarán ¿Quién soy? No entiendo ¿Qué hago aquí perdido? Ni vago en la ansiedad No lo comprendo Pero solo los héroes Con un gran corazón Las estrellas nos iluminarán Siempre firmes Lucharemos invencibles Por un mundo mejor Nuestro camino ya está aquí Aunque Neville te pueda resistir Devántate No te puedes rendir En tus sueños Pecharás el poder Un gran mundo nuevo encontraré Juntos lo podremos explorar Con sabiduría y con valor Nada nos lo va a impedir Yeah Buenos días mundo les digo Buenos días mundo les digo hoy Sé que en la oscuridad venceré Basta de mitos Y la libertad me cambiaré Mi camino ya es restrito Hoy luchemos Con coraje y valor Por un mundo mejor Por una nueva generación Es Pagnos Cruzando el charco como el Titanic Pero si es tan Aquí viene grande Hoy estás pisada Una vez más La puta barrancha Viene Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Entro Atento al nuevo talento El chico del centro Lo siento Si hoy no pillas el flow Porque tu cerebro va lento Pierdes el tiempo Buscando el respeto Del público puro del hip hop A mí me las duro En tus cuatro elementos Voy a mi pedo Y puedo con todo Mira en el globo Como controlo Desde el polo norte A América Latina Saludo a mi gente potente Del norte de México Al sur de Argentina Cada vez que hablan de mí Nace otro hater Muere un fan Gran San 2012 Nuevo disco Skyline En la plaza libertad Han prohibido rapear Yo no pienso parar Hasta quedarme en blanco Florian se une a los magos de Magno Nos alzamos las manos Somos seres pálidos Hermanos del incesto En este cántico Con la sangre roja oscura Carmesí Y el ego por las nubes Lloverán gotas de mí En comparación a ti Estoy orgulloso Sí Porque mi primer polvo Que va No fue por la nariz Alba tus manos Arriba Con decisión Pone tus gritos En mi estado Haremos temblar El cielo Cantando esta canción Inundaremos Catarrito Ya no rapeo por amor Sino por vicio Google puso pasta En la pantalla de inicio En mi edificio No me paran de molestar Me llaman en loco del quinto Cuando me pongo a grabar Y tratan de ponerse a nivel Pero les sale del revés Como enchufar el USB Nada que ver con tu cabeza plana Puta vida insana Esto es una fiesta pagana Y lo demás aborrece Presten atención No se pierdan el partido No dejo de joder al joven Con estos mejunges de sonido Yo soy un disparo de compases Pasar del rival es mi gran habilidad Sobre la base Antes ciego Que sordo Me han enseñado más Los oídos que los ojos Escojo Humildad Antes que cualquier otro sentido Con sentido activo Mis sonidos personal No hay rival Yo Alta tus manos Arriba Con decisión Pone tus gritos En esta voz Haremos temblar el cielo Cantando esta canción En donde haremos Cada rincón Estoy haciendo scratch Con una cremallera Yo como Nicki Minaj Estoy loco a mi manera Dije Hoy quiero juega Y Santa Flow me puso Una camisa de fuerza Para tenerme recluso Si vuelvo a desnudarme En la calle Será delito En Magnus Enterprise Fijo me dan el finiquito Y no quiero otro chupito Que puedo acabar frito Durmiendo en un barril Como lo hacía Chespirito Canta conmigo Con mis amigos Combínanos Como cromos Intercámbianos Los weys de Magnus Y unos cuantos más Magnifico Sobre una base Espectacular Una vez más Vamos a conquistar Yo con mi clica voy a hacer Que no dejes de escuchar Este ritmo sonará Por petición popular Este sello se podrá ver Desde la luna Alta tus manos Arriba Con decisión Dume tus gritos En nuestra voz Haremos temblar El cielo Cantando Este cantón Inundaremos Cada rincón Call me el capo El king con leone Seré pequeño Sí Pero tengo dos cojones La ironía Siempre va conmigo Si no me gusta tu estilo ¿Cómo te lo digo? A ver si me explico Esto entre tú y yo Si copias y lo haces mal Es patético Yo me río Tío No lo puedo evitar Si ponte la Ray-Ban de noche Que verás más Puede aquí pararse el tiempo Recuerdo cuando vine a sellado Rompí el silencio Sueno así como perfecto Sedientos de poder No pueden con esto Ni en sueños Ya no puedo parar No lo puedo dejar Voy para loca Ya y ya puedes comprobarlo Canto al ir sin cascos Grato cuando es magnos Alta tus manos Arriba Como un ángel cruel y sanguinario Vamos, vuela, conviértete en leyenda Triste el viento está Golpeando la puerta de tu corazón Y aún así tu mirar Se devuelve hacia mí Sonriéndome y dando tanta paz Sin ti se siente temblar Y aún así tu inocencia No te deje ver más Alcanzar no irás Decidido estás Verás preparado estar Pero tal vez algún día descubras Las alas que llevas detrás Siendo tu impulso Tu fuerza más grande Podrás el futuro enfrentar Como un ángel cruel y sanguinario Desde cierta ventana Cuenta entera Si llegarán las falsas emociones Puede ser que traiciones tus recuerdos Brillarás desde el cielo azul La abrazarás Vamos, vuela, conviértete en leyenda Muy bien Sobra decir Si les gusta el video denle like Si no les gusta el video también denle like Suscríbanse Denle clic a la campanilla Para recibir notificaciones De cuando subimos un nuevo video Los veré en este 2021 Felicidades a los nuevos suscriptores Felicidades a los viejos suscriptores Para acompañarme en las buenas En las duras y las maduras Y espero que este próspero año Felino Artístico Suba a esos suscriptores Queremos, esperamos Esperamos a unos 300 mil Incluso Solo tal vez Solo tal vez Podríamos llegar al millón Este 2021 Se va a enseñar Los veré En este nuevo año Bye 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 Chau Chau